Bueno familia, última hora, ojito a lo que nos llega desde el medio El País, una entrevista exclusiva, al parecer una exclusiva nueva que han filtrado relacionada con las 72 horas frenéticas que se vivieron después de anunciarse el final de Sálvame a través del diario El Mundo, y donde Belén Esteban, entre otros compañeros, pero concretamente la de Paracuellos, hace nuevamente un ridículo monumental, porque cuando habéis visto vosotros a Belén Esteban dar un argumento con nitidez o con solidez, en este caso, y sobre todo relacionado con el tema político, cuando no ha dicho una verdad en su vida. Pues bien, en este sentido Belén Esteban se pone a decir que el final de Sálvame viene a ser parte de una maniobra política para que gobierne el Partido Popular y que no va a dejar de ser leal a sus principios, porque asegura, en este sentido, Belén Esteban, que ella de tonta no tiene ni un pelo. Yo lo dudo bastante, sobre todo porque todo lo que se está viendo de ella me parece que es un bochorno total, la manera de echar ahora la culpa y sobre todo de recriminar todo lo que es el final de Sálvame a un ámbito político, cuando llevan una caída libre en audiencias desde el año 2020, que da miedo y da vértigo, en otras palabras, han pasado de más de 2.150.000 espectadores a no llegar al millón de espectadores e incluso ha habido días que han bajado. O sea que, no sé yo si pertenece esto a una nueva campaña política, yo creo que no, yo creo que esto no es ni campaña política ni absolutamente nada relacionado con una ideología, yo creo que simplemente es que Telecinco ha visto que no hay buenas audiencias, sumado además a que un programa del corazón no debe de servir nunca para hacer propaganda ideológica de ningún sentido, ni de izquierda ni de derecha porque creo que la gente lo pone para pasar un buen rato, para pasarlo bien, para divertirse y últimamente creo que en el programa se estaba haciendo de todo menos eso, justamente, que es lo que Belén Esteban denuncia, diciendo que ella ya no va a votar a Díaz Ayuso, que su voto ella ya no se lo va a llevar y Jorge Javier Vázquez comparte esta opinión del medio El País en sus redes sociales mofándose diciendo que lo mismo van a cambiar mucho las cosas de cara a las elecciones que las tenemos a la vuelta de la esquina y que, bueno, parece ser que porque Belén Esteban no vaya a votar a Ayuso habrá mucha gente que la va a dejar de votar. No sé yo esto quién se va a fiar de las palabras de Belén Esteban y sobre todo de la campaña política de una analfabeta de manual como es Belén, que lleva 20 años en televisión, que ha podido hacerse de oro y sobre todo formarse en lugar de meterse en otros temas que son bastante oscuros y no lo ha hecho. Yo creo que no sabe ni escribir, a la vista está que no sabe leer, no sabe ni leer un cue y, bueno, poco más que añadir. No sé qué os parece, os voy a dejar aquí con toda la información porque cuanto menos es surrealista. Aquí estáis viendo en la imagen, dice, los presentadores y el equipo de la productora se enteraron en directo de la cancelación. Este es el relato de las 72 horas frenéticas que se vivieron reconstruido por los propios protagonistas y hablan concretamente del cambio de voto de Belén Esteban y lo que opina Jorge Javier Vázquez al respecto. Que, por cierto, Jorge Javier Vázquez se pone a decir en redes sociales que a raíz de todo esto, bueno, sobre todo del pronunciamiento de Belén Esteban, muchas cosas van a cambiar en Madrid y que Ayuso no va a salir. Bueno, yo, la verdad, que atribuir el cierre de Sálvame a Ayuso, pues me parece cuanto menos ser unos sinvergüenza, unos egoístas y sobre todo unos falsos. Porque qué menos que aprovechar todo este declive para confirmar que realmente son un desastre como cadena, que son un desastre como programa, que han sido incluso sobrepasados por una serie que se llama La Promesa en la 1 de Televisión Española, que vale mucho más que este programa que lleva 14 años en antena. Y a mí, yo es que alucino, de verdad os lo digo. Bueno, aquí dice este usuario lo siguiente. En Sálvame se enteraron en directo que les cancelaban y tenían que hablar del gato muerto de Marlene Murró. Tres días después, Belén Esteban se desahogaba. Es una maniobra política para que la derecha gobierne. No pienso volver a votar a Ayuso. Bueno, lo que diga Belén Esteban, la verdad, es que dudo bastante que le importe a los madrileños, al menos a los madrileños de bien, y sobre todo dudo bastante que esté sincronizada el tema político con el cierre de Sálvame, precisamente porque son antagónicos. Sálvame, su imagen ha decaído a raíz de todo esto que se está viendo, y sobre todo el pronunciamiento de Jorge Javier deja en evidencia el tipo de retraso que tienen. Dice Belén Esteban que después de todo esto no va a votar a Ayuso, ¿no? Si al final hay vuelco en las elecciones. Bueno, no sé qué deciros, pero a Jorge Javier sí que le diría que atribuir un fracaso propio a una componente política que no tiene nada que ver con Sálvame, sino todo lo contrario, que no quiere ser parte de su circo, pues me parece cuanto menos un fracaso. Un fracaso como presentador, un fracaso como persona y sobre todo como partidario político, porque muy pronto ya lo veremos en las listas de algún partido político relacionado con los socialistas o con Podemos, más Madrid, lo que queramos. Y, ojo, porque el dato que filtra el país es bastante bueno. Dice Belén Esteban se desahogaba en la noche del lunes con alguien de su estricta confianza. Dice todo esto es una maniobra política para que la derecha gobierne y yo soy muy leal a mi empresa y una tía que va de frente, sobre todo eso sí. No pienso volver a votar a Isabel Díaz Ayuso. Y, bueno, dice que así transcurrieron las 72 horas posteriores al anuncio del cierre de Sálvame. Belén Esteban, la verdad, que fue la más perjudicada porque una semana antes estuvo haciendo el ridículo diciéndole a todo el mundo que no tenían ni idea, que quienes pensaran que Sálvame se iba a acabar la llevaban clara para ahora filtrar y no solamente hacerlo por medio de un periódico de tirada nacional, sino además hacerlo mientras que todos ellos estaban trabajando en Sálvame. O sea, que el ridículo es espantoso, cuanto menos. Así que no sé qué os parece. Esta es la última hora. Una Belén Esteban desquiciada acusando a Isabel Díaz Ayuso de ser la culpable de la cancelación de Sálvame. Esto ya es el surrealismo elevado al cubo. Un Jorge Javier Vázquez diciendo que va a haber un vuelco en las elecciones porque la gente se va a creer las absurdeces de Belén Esteban, que es una analfabeta de manual que no tiene ni el COU. Y, por otro lado, tenemos que ver a una Díaz Ayuso que tiene que aguantar carretas y carretones de esta panda de imbéciles porque no tienen otro nombre, que le quieren arruinar sí o sí las elecciones de cara a los votos que, como sabéis, son en apenas dos semanas. A mí me parece todo esto un circo, de verdad os lo digo, y creo y espero que deberían de penalizar este tipo de comentarios sobre todo contra una persona que no ha hecho absolutamente nada y, sobre todo, que no tiene nada que ver con Sálvame y que tendrá que ver Díaz Ayuso con Sálvame para, en este sentido, tener que salir a la palestra y, sobre todo, en el medio del país. Yo creo que, al final, los que están haciendo propaganda política son ellos acusando con el dedo, nombrando y señalando directamente a una persona que en ningún momento ha sido ella motivo de polémica, sino todo lo contrario. Jorge Javier tiene una fijación extrema con Ayuso, la ha criticado, le ha dedicado blogs en la revista Lecturas y ahora lo peor ya que me parece es que también le dediqué acusaciones del tipo Ayuso es la culpable de cancelar Sálvame, vamos. Me parece, ya os digo, un circo auténtico y espero que se resuelva pronto porque esto no tiene nombre. Como siempre, suscribiros al canal y nos vemos muy pronto en los próximos vídeos. ¡Gracias!